Música Hermosa es la vida si sabes vivirla Nada nos llevamos ni orgullo ni vanidad Vamos de pasada no somos eternos En un poco tiempo nos olvidarán Personas que quiero no voy a olvidarlas En mi corazón grabada se va Me llevo el recuerdo de haberlas amado Perdonen ustedes si me porté mal Lo bueno es dejar huella Por nuestro paso en la tierra Que no sea una vida inútil Vamos a dejar veredas El poder y el dinero para nada nos sirve Si no conocemos la amistad y el amor No importa que tiempo tengamos de vida Lo más importante es saberla disfrutar Lo bueno es dejar huella Por nuestro paso en la tierra Que no sea una vida inútil Vamos a dejar veredas Vamos a dejar veredas Vamos a dejar veredas Vamos a dejar veredas Vamos a dejar vera Así que voy a dejar veredas Gracias por ver el video.